El famoso actor Jackie Chan llegó a Nepal este martes para mostrar su apoyo a las familias afectadas por el terremoto del pasado 25 de abril y para entregarles en persona paquetes de ayuda humanitaria recolectados a través de su fundación que lleva el nombre del actor y la Cruz Roja de China. Venir a Nepal es más importante que donar dinero, regalárselos a los niños, a la gente. Quiero decirle a las personas en Nepal que no están solas. Rodeado por una multitud que le ofreció desde flores hasta prendas, Chan se dio la oportunidad de saludar una por una a las familias afectadas que ahí se reunieron, al tiempo que les entregó cajas de ayuda humanitaria. Los desastres no tienen una recuperación de un solo día, toma varios años, sean pacientes, nosotros alrededor del mundo los cuidamos y los protegemos. Acompañado de miembros de la Cruz Roja de China, Jackie Chan entregó a través de su fundación 5.000 paquetes de ayuda humanitaria a la Cruz Roja de Nepal, para que ésta pueda distribuirlos a los distritos más afectados del país. Con información de la oficina en Katmandú, Nepal, Noticias Shenhua.